Muy buenas tardes con todos, profesora docente y compañeros en general. Hoy día mi grupo y a mí nos ha tocado hacer sobre el tema de dureza. Los integrantes son, quien les habla, Candela Díaz, Diego Alonso y Quispe Agüero Augusto. Introducción Lo que se quiere dar a entender en este PPT es la propiedad de dureza y sus aplicaciones en la mecánica. El ensayo de dureza es uno de los más empleados en la selección y control de calidad de los metales. ¿De qué trata? O más bien, ¿qué es? Es la capacidad que tiene un material cualquiera el resistir el rayado y el corte en su superficie. Dureza se refiere a aquello que es duro, resistente y que carece de flexibilidad. Así como vemos a continuación en las imágenes que están acá. La dureza se utiliza como una magnitud en diversas áreas industriales, en la que se requiere medir la capacidad de aguante o resistencia de peso que tienen diversos materiales, para que se les dé un uso óptimo. Ensayos de dureza Para determinar la dureza de los materiales se utilizan durómetros, con diferentes tipos de puntas y rasgos de carga sobre los diversos materiales. A continuación presentaremos los ensayos más empleados para determinar la dureza de estos materiales. Dureza Primner Emplea como punta una bola de acero templado o carburo de W, para materiales duros. Es poco exacta, pero fácil de aplicar. Poco precisa, con chapas de menos de 6 milímetros de espesor. Y este estima resistencia a tracción. La dureza de roadways o ensayo de dureza de roadways es un método para determinar la dureza, es decir, la resistencia de un material al ser penetrado. El ensayo de dureza de roadways constituye el método más usado para medir la dureza, debido a que es muy simple de llevar a cabo y no requiere conocimientos especiales. Se puede utilizar en diferentes escalas que provienen de la utilización de distintas combinaciones de penetradores y carga, lo cual permite ensayar prácticamente cualquier metal o a la acción. Dureza Shore Emplea un escleroscopio, así como se ve en la presente imagen. Se deja caer un indentador en la superficie del material y se ve el rebote. El ensayo de dureza de Vickers es adimensional, pero consta de varias escalas, a mayor rebote, mayor dureza. Aplicable para control de calidad superficial, es un método elástico, no de penetración como los otros. El ensayo de dureza de Vickers, llamado el ensayo universal, es un método para medir la dureza de los materiales, es decir, la resistencia de un material al ser penetrado. Sus cargas van de 5 a 125 kilopondios. Su penetrador es una pirámide de diámetro con ángulo base de 136 grados. Se emplea para láminas delgadas hasta 0,15 milímetros y no se lee directamente en la máquina. Para determinar el número de dureza se aplica la siguiente fórmula. Muchas gracias por su atención y espero que el video haya sido de su agrado. ¡Gracias! ¡Gracias!